Ahora vamos a ver cómo podemos hacer para renombrar alguna, por ejemplo, una fila o una columna. Nosotros vimos que teníamos, que podíamos manejar índices y que a su vez las columnas son índices porque también nos permiten el mismo acceso a los datos y también se manejan como índices. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo hacer para renombrar estos valores que nos sirven a nosotros como acceso a los datos. Cuando habíamos visto en el primero de los videos, vimos que en realidad estos no son más que referencias al número de row, ¿no? Y esto en realidad es la posición 0, 1, 2 y así. Pero, entonces, nosotros queremos saber cómo modificar estas referencias y cómo modificar los nombres de columnas. Entonces, acá volvemos a leer que lo que estamos haciendo es setear el índice como lo habíamos manejado anteriormente en el ejemplo. Pero, lo que voy a hacer es, en vez de, por ejemplo, yo acá veo que uno de los nombres, James Coburn, lo voy a poner Jimmy, ¿sí? Lo voy a renombrar. Y lo que es Unit ID, lo voy a modificar a Unit ID con mayúscula y Golden, le voy a poner a G mayúscula. ¿Sí? Solo para mostrar cómo puedo hacer un rename indicando los elementos que quiero renombrar, y de esta forma voy a poder renombrar tanto filas como columnas. Acá, en el resultado, vamos a ver que el Unit ID, ahora pasa a tener el ID con mayúscula, y la G de Golden también pasa a estar con mayúscula. Esos son los dos cambios que tenemos, y por otro lado, tenemos que ya no se llama más James, sino que se llama Jimmy. ¿Sí? Entonces, volviendo atrás, lo que hicimos acá es renombrar, por un lado, el índice, el nombre dentro del índice, y por otro lado, el nombre de la columna, de ID minúscula y D mayúscula, y de Golden minúscula a Golden mayúscula, con la operación Rename. Con Rename, le dije que el índice, del índice haga este cambio, y de Columns haga este cambio, y hizo esos dos cambios que vimos acá. Esto lo habíamos asignado a Oscars by ID Rename. Con lo cual, Oscars by ID sigue teniendo los valores anteriores, y, fíjense que si yo quiero acceder a un registro puntual, yo en Oscars by ID puedo acceder a esta persona este año, y me va a listar los dos elementos asociados a esta clave. Acá obtuvimos la lista de columnas, la pasamos al ToList, porque acá, digamos, por el formato que teníamos, acá obtuvimos las columnas y las pasamos a una lista de columnas, y lo que hice fue, el elemento cero de esa lista, fíjense que el elemento cero de esa lista era Unit ID, y le puse Unit ID con mayúscula y sin espacio, y lo que hice fue asignar la lista directamente a el DataFrame.columns. Y eso también nos permite renombrar una columna. Entonces, lo que hice acá fue obtener la lista de columnas, pisar el nombre de una de las columnas, el elemento cero, que es el Unit ID, le cambié el nombre, y después asigné la lista que tenía con columnas a el DataFrame.columns. Eso también me permitió cambiar el nombre y es una opción al Rename. El Rename posiblemente sea más claro, ¿no? Porque acá estamos asignando la posición cero, o que fijamos cuál es la posición cero, si en algún momento alguien cambia algo y cambia el orden de las columnas, tal vez estemos haciendo lío. El Rename tal vez sea más prolijo, pero esto es igual de efectivo si estamos seguros de que es este puntualmente el cambio y no vamos a estar haciendo nada raro. Pero hay que tener cuidado, porque ojo, porque acá estamos asignando a mano en la posición cero el nombre de esta columna. Gracias. 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 Gracias.